Estrella, te busqué y te encontré Buenos días Buenos días No he dormido nada, ¿cómo voy a trabajar hoy? ¿Qué es eso? Resulta que hay un vídeo de Ostan cantando una canción circulando en la red Hermanito, tú has subido este vídeo a internet ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo iba a hacerle algo así? ¿Qué tiene de malo? Yo creo que está muy mono ¿Mono? Pero míralo, por favor, ¿cómo puedes decir que no es mono? ¿Ostan? ¿Cantando así es mono? Pues sí ¿Cómo no me he dado cuenta, hermana? ¿De qué? Solo hay una razón para que lo veas mono en ese vídeo ¿Qué razón? ¿Qué te gusta, Ostan? Oye, Zinar, por favor, basta de tonterías tan temprano Y encima te enfadas en lugar de reírte Es genial Uf, estás coladita, ¿verdad? Voy a contárselo a Ostan Zinar, no, no lo llames, vamos, para Por favor Ya Sí, me gusta un poco, vale Pero no se lo cuentes a nadie Y ni se te ocurra decírselo a Ostan Oye, Chala, ¿por qué te pones así? Papá lo va a ver bien Haríais muy buena pareja Tranquila Es cierto Pero Ostan no se ha fijado en mí, Zinar Ya, Chala Ostan en qué se fija Si estuviera con él y unas chicas nos miraran Seguro que al avisar le diría ¿De qué chicas hablas? Él es así Es verdad, es lo que más me gusta de él Pero está claro que se comporta conmigo como con los demás, ¿no? Vale, deja que yo te eche una mano Vamos a hacer que ahora Ostan se fije en ti ¿Crees que no lo he intentado por mí misma antes? ¿Recuerdas el concurso de la cena? Pues le insinué que igual tenía que participar yo también para salir a cenar con él Pero... Nada Así no lo pillará Mira, tengo un plan Ya lo verás Zeyno, ¿alguna vez te has enamorado? Desde luego que sí ¿No te acuerdas? Verás, fue en el instituto Mi primer amor fue Mehmet Y al año siguiente vino un chico nuevo que parecía llegado de otro planeta Uf, Kadir Estaba muy enamorada de él Fueron como dos o tres años, creo Y luego el chico de las extraescolares Selim Y es que Selim era... Yo nunca he estado enamorada ¿Crees que es algo raro? Claro que no, porque iba a serlo Lo que pasa es que te asusta un poco enamorarte Ay, claro El amor, las mariposas, todos esos sentimientos me parecen muy tontos Son estupideces Mucho esfuerzo para nada No, eso no es para mí Yo creo que es completamente normal que tengas una visión tan diferente de lo que es el amor Teniendo el ejemplo de tus padres Escúchame, yo creo que tus padres siguen queriéndose tanto como el primer día Tu madre se ha sacrificado mucho por la familia, pero quiere a tu padre Me parece que el amor está muy sobrevalorado Yo no he estado enamorada jamás y tampoco quiero estarlo Y Osan está obsesionado con eso Hija, pero eso es normal Si el chico del que estoy enamorada me dice No estoy enamorado y además nunca lo he estado Mejor no te digo lo que le haría Ya, pero es que él solo lo ve desde su propio punto de vista No sabe por lo que he tenido que pasar Ni lo que tuve que luchar durante el matrimonio Y desde luego tampoco sabe por qué estuve tan enfadada con él durante el divorcio No sabe nada Esra... No, basta decirle a Osan ni una palabra de eso No tiene derecho a saberlo No sé, no, no ¿Estuvo conmigo en ese momento? No, ¿verdad? Nunca lo sabrá, no Esra, por favor Ya está ahí el autobús Sí, Musa, entra Si tienes las llaves, ¿para qué llamas a la puerta? Buenos días, tío Buenos días Me apetece tomar un café antes de trabajar ¿Tú quieres uno? Sí, por supuesto Musa Cuéntame Llamar a un compañero de trabajo por la noche, ¿lo ves, Norman? Pues sí Ya, pero si esos dos compañeros de trabajo se acaban de conocer Ahí puede que cambie un poco la cosa Sí, ¿a qué te refieres? Oye, ¿es que sospechas que esos compañeros se gustan? ¿Es eso? No, ¿de qué me estás hablando? Pero puede que uno esté por el otro y que el otro no lo sepa ¿Pero de qué estamos hablando? Porque yo estoy perdido por completo De nada, es que lo vi anoche en una película y le estoy dando vueltas En una película No tiene nada que ver con ella Esra, ¿cuántas veces te... Musa, ¿cuántas veces tengo que repetírtelo? No tiene nada que ver con Esra Es una película Bien, hoy vamos a promocionar nuestro proyecto a pequeñas empresas de los alrededores Nos dividiremos en grupos y entraremos en aquellos comercios donde nunca antes habíamos estado para hablarles de nuestra aplicación Está bien, Galle, tú vas con Adel Genial No quiero ni una queja Simín, Eran y tú juntos Perfecto Y Chinar, tú... Irás con Esra Vamos, chicos, poneos en marcha y dad lo mejor de vosotros Volveréis con una lista de vendedores que quieran usar nuestra ¿Habéis oído? Oído Genial, a trabajar Se te ha caído Nos vamos sin nada, ¿no cogemos un ordenador? ¿Un ordenador para qué? Vamos Sí, qué emoción Señora San, hoy tiene varias reuniones seguidas La primera es a las doce y media Buenos días, señora San Buenos días, hola Hola Buenos días ¿A dónde vais? A la calle, a promocionar la aplicación, cara a cara Ya ¿Y vais juntos? Sí Nos vamos Sí Muy bien, disfrutad Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Señor San Elif Esto no podría ser más romántico, ¿verdad? No, Keva Veo que aún sigues dormido Deja que te despierte Claro Prohibido tocarse ¿Qué hacéis? A tus órdenes, mami No me hagas enfadar, hija Mirad, he preparado menemen Oh, oh, oh Eso es toda una delicia de platos, señora Sumrute Créame cuando le digo que mi madre no me cocinaba así Pues claro que no ¿Cómo iba a cocinarte así? Si tu madre no puede ser más pobre Cierto ¿Cómo iba a encontrar en Chanaquelé estos pimientos y tomates? Gracias Buen provecho Muchas gracias, señora ¿Por qué no coméis? No seréis de las que no comen hasta que el hombre de la casa no ha empezado, ¿no? Yo soy más moderno, empezad a comer Eh, come tú primero, querido Y si no te pasa nada, empezaremos a comer nosotras Ah, es eso ¿Qué es esto? Solo son huevos y tomates ¿Cómo es posible mezclarlos y que quede tan asqueroso? En serio, es que no es posible Mi hermana tiene el don de hacer lo posible Eh, créeme, solo le sale rico cuando se equivoca Pero últimamente no se equivoca nunca Uf, no, Elif, cariño ¿En esta casa de qué os alimentáis? Con el tiempo encuentras el modo de sobrevivir Ya, pero es que no me lo puedo creer Has crecido y te has desarrollado muy bien Con la comida de mi madre Ahora serías más alta que un pino Esta vez lo voy a conseguir Estoy convencido, ya lo veréis Necesito integrar esto en las gafas Y cuando llegue ese momento Será todo un éxito, sí Y entonces ganaré mucho dinero Yalchin Amor ¿Te has dado cuenta de que apenas está entrando gente? Ayer solo tuvimos una o dos mesas Pero es que hoy no ha entrado por la puerta ni un solo cliente Ya, han abierto un centro comercial cerca ¿Será por eso? Sí, será eso Yo he pensado lo mismo De todas formas creía que volverían a venir aquí Pero veo que eso no va a pasar Me temo que vamos a tener que apretarnos el cinturón Casi no tenemos para cubrir gastos Vale, amor, ahorraremos ¿Qué vecinos son estos? ¿No les gusta la tecnología? Aquí no llegó el siglo XXI, pasó de largo ¿Cuántos hemos visto? Y no hemos convencido a nadie Vamos a darle caña ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que seguir! Chinar, ¿te encuentras bien? Me muero de hambre, lo siento Idiota Me has asustado, ¿sabes? ¿Qué quieres que haga? Tengo mucha hambre Y alguien ha olvidado que me debí una comida ¿Te gusta la comida casera? No me puede gustar más Vente, vamos En marcha Pero hay que andar un poco Está bien, tranquila ¿Podrás aguantar? ¿No te dará algo? No puedo cogerte No, qué va Descuida Hola 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 Oh, Sam, vaya ¿Has salido del castillo por fin? No es eso Solo quería airearme un poco Eh Podría ir contigo Estoy agobiada Me vendrá bien Claro, sí, sí Vente Pero no te sentirás cómoda Vestida así El sitio al que voy No creo que sea muy de tu estilo, Chala Ahora sí que has llamado mi atención, Osan Lo que me apetece es cambiar de aires Está bien Vamos ¿Pero qué es esto? ¿Y al cine? ¿Menexe? ¿Y este cobro? A ver Es una cosa que yo Es un proyecto en el que estaba trabajando Lo de las gafas inteligentes Me dijeron que me iban a llamar de una empresa muy importante Y pensé que un traje me vendría bien para ir Un traje, ¿verdad? Dime, entonces, ¿ese traje puede llamar, enviar mensajitos o hacer fotografías? Ah Esto es el teléfono Hablas del teléfono, cariño Es que Como me llamen ahora mismo para ir a la empresa, necesito un móvil Ya sabes que el mío estaba totalmente anticuado ¿Y eso de ahí? ¿Cómo? Mírate la muñeca Verás, es un reloj inteligente Y lo has comprado por lo mismo Pues sí Estupendo ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque así vas a saber la hora exacta a la que te vas a morir Menexe, calma, por favor ¡Te voy a matar! ¡Por favor, no! ¡Te voy a matar de aquí! Por cariño, escúchame Este reloj es muy importante Mira, no puedo asistir a la reunión de la empresa sin un reloj Además, tu marido es inventor Menexe, para, para Einstein, Einstein Seguro que su mujer nos catimaba en gastos para que él llevase a cabo sus inventos ¿Por qué no abrieron un centro comercial al lado del restaurante de su mujer y al chico? Pero, cariño, cuando lance mi proyecto de gafas inteligentes tendremos bastante dinero para tener todo el centro comercial en nuestras manos ¡Piensa lo grande! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! No tenemos clientes, si a ti solo se te ocurre irte de compras Bueno, hay que pensar a lo grande Pensar a lo grande, ¿verdad? Está bien No te muevas, voy a pensar a lo grande ¡Todo barato! Tu barrio es muy tranquilo y acogedor, ¿sabes? La verdad es que sí Es un sitio muy apacible No hay peleas ni ruidos Solo verás a la policía en el restaurante de mi madre Se paran ahí para comer A todo el mundo le encanta Mi familia es muy humilde y muy trabajadora Mi vida es muy normal ¡Vamos, vamos! Déjame, por favor, detente ¡Mamá! Si me matas ahora mismo vas a tener que pagar mi funeral ¡Es que no lo ves! ¡Es que no tengo algo grande! ¡Más gastos! ¡Ay, hija! ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? Mamá, hemos parado de trabajar para comer algo ¿Te pillamos en mal momento? Pues claro que no, mujer Os prepararé algo caliente enseguida Pero primero voy a matar a tu padre, hija ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡De estas heridas, deja que te alcance! Mis padres también discuten, pero muy de vez en cuando Pero nunca se hacen daño, no te preocupes Sí que es un sitio muy apacible ¡Para ver las estrellas! ¡No, hija! ¡Pero qué estás haciendo! Ese es Eko Es mi hermano Eko ha traicionado a mi madre y lo ha echado otra vez de casa Es toda una tradición Tres veces por semana tiene que dormir en la calle Siempre es igual ¿Qué haces aquí? Es que tengo mucha hambre ¿Puedes prepararme algo? No hay comida para ti Ve a comer donde duermes, traidor Pero mamá, para, para, para Tengo hambre Ven aquí, no huyas De estas no tus libras ¿Y el rubio quién es? ¿Qué? ¿Qué dices Eko? Aparta, fuera, 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 fuera Más distancia, quita, quita Lo siento Eko, ¿qué haces? ¿Qué te ha pasado? Estás muy cambiado Llevo una cadena de oro ¿A qué vienes? ¿Qué quieres? ¡Mami! ¿Qué haces aquí? Ya no eres mi hijo Tengo hambre yo No voy a darte comida Pero mamá, tengo hambre Que te dé la comida donde duermes No te mereces mi comida Dame un solo bocado, nada más No, no pienso darte ni un grano ¡Vamos mamá! ¡Nar, por favor! Bienvenidos, chicos Perdonad, estaba sacando la basura No, por mí no hay problema Hija, vamos, sentaos Si quieres podemos ir a otro sitio a comer No, me gusta este ambiente Sentémonos Como quieras Esra, Esra Dame algo de comida Que me muero de hambre Fuera de aquí O se lo diré a mamá Vale, vale Oye, no quiero que os sentéis muy juntos Bueno, yo ya me voy Pues esta es mi familia Sí Me caen bien Perdona, ¿puedes darle el dinero al conductor? Que pagues su billete Cóbrese un billete ¿Estás bien? Sí Esta es la primera vez Que viajo en un minibus Y que salgo contigo Yo lo cojo a menudo Tú también deberías hacerlo Mira Verás Resulta útil a la hora de ver Que prefieren los usuarios normales Es mejor que los consejos de los expertos Ya veo por qué eres tan bueno en tu trabajo Te juntas con la gente Y descubres cuáles son sus necesidades Los estás ayudando Yo no nací siendo rico, Chala Ni con herencias ni bienes De aquí es de donde vengo De entre esta gente Por eso cojo el transporte público ¿Estás bien? Sí Agárrate a mí Dame esto Vamos Está todo muy rico Que aproveche ¿Os está gustando? Gracias Está todo delicioso Es una gran cocinera Creo que voy a reventar Que lo disfrute Oye, mamá ¿Se puede saber por qué estabais discutiendo ahora? ¿Por qué va a ser? Por lo de siempre, hija Tu madre está casada con un inventor ¿Un inventor? ¿Qué ha creado? Nada Nada Bueno, sí Lo que ha creado son muchas deudas No sé qué más puedo hacer Ha vuelto a fundir la tarjeta Y no tenemos clientes De seguir así tendremos que cerrar No entiendo ¿Cómo puede cerrar un local con esta comida? Han abierto un centro comercial aquí al lado Ahora ya no nos queda ni un solo cliente Los comercios están fatal Nos han quitado el sustento ¡Menexe! ¿Qué? Oye, ¿alguien quiere casarse con esta? Sí, sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Esra está aquí! Genial Niña, menuda suerte Tienes vaya marido que te ha encontrado ¡Ay! ¡Y está forrado! ¡Ay! ¡Se me va a salir el corazón! Neriman, calla, vamos Es muy rico Escucha, Neriman Espero que tenga más suerte con otra Porque no estoy buscando marido ¿Eso por qué? Con lo que me ha costado ¡Neriman, déjala! ¡No es un buen momento! ¡Ah! ¡Por qué mura! ¡Hablemos fuera! Vamos ¿Qué sabes que no te lo vas a pensar? ¿Te encanta el barrio, eh? Sí Está con un compañero de trabajo ¿Por qué sueltas esos disparates? Tengo un pretendiente para ella ¿Qué ocurre? ¿Ahora no te va bien? Entiendo Si tu hija es lista, se lo pensará Es verdad que él tiene un hijo pequeño Pero no dejes que eso... ¿Qué, qué, qué, qué tiene un hijo? ¿Qué pasa? No es para tanto Tu hija estuvo casada Ahora es una mujer divorciada No grites Pero está divorciada, ¿no? Tienes clientas, Neriman Tanto esfuerzo para nada Hablemos de esto después Vamos, vete ya Supongo que has escuchado lo del divorcio No quiero que pienses que iba a esconderlo Quería contártelo Pero no sabía cómo Me he divorciado Esra Yo a ti te gusto ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¿Qué tiene que ver eso? No sé ¿Por qué me cuentas eso ahora entonces? Parece que tú y yo fuéramos novios Y que tú me hubieras mentido No, es que me parecía que lo estaba ocultando Y no quería quedar mal No tengo por qué disculparme contigo Por haber estado casada No he hecho nada malo Así es Me gusta esa confianza Claro ¿Y qué más da que te casaras o te divorciaras? ¿Qué pasa? Yo te veo exactamente igual que hace diez minutos No has cambiado Te has ganado el postre Genial Mamá ¿Queda que malpasa de postre o alguna otra cosa? Está delicioso Nunca había comido un pescado como este Ve con cuidado, Chala Está lleno de cebolla No te vayas a sentar mal No me importa, Ossam Porque está buenísimo Nos gastamos mucho dinero en restaurantes Y en ninguno está tan rico Cierto Cierto Para Si te bebes todo ese zumo de nabo Te va a sentar mal Yo soy chica de Adana Por favor, que no se te olvide Vale ¿Has visto? Me junto un día contigo Y me devuelves a mi esencia He tenido suerte de venir ¿Y yo? A ver Ya sabes que no se me da muy bien Decir estas cosas Pero sé que puedo contar contigo Y a mí me encanta que cuentes conmigo Eres mi mayor apoyo Desde el primer día Tú sabes aguantarme Y sabemos Que puedo llegar a ser muy insoportable Gracias No hay de qué Mi cumpleaños es el domingo Voy a hacer una fiesta en casa También vendrá gente del trabajo ¿Quieres venir? También es el de Chinar ¿Crees que deben ir los de la empresa? Sí Porque mi hermano ha renunciado a su fiesta Para que yo pueda celebrar la mía ¿Quién lo diría? ¿Desde cuándo es tan atento? ¿Por qué iba a hacer eso? Aquí hay gato encerrado Digamos que piensa en mí ¿Tú qué dices? ¿Vendrás a mi fiesta? ¿Qué pregunta? Claro que sí Nos hemos terminado Creo que yo podría con otro ¿En serio? ¿En serio? Vale, compartimos uno Por favor Pónganos otro Bienvenidos Chicos, ¿cómo ha ido? ¿Habéis encontrado a alguien Que quiera usar nuestra aplicación? A nadie Sí A ver ¿Habéis encontrado a alguien o no? Sí, claro que sí Menexe tiene un restaurante familiar No, eso ni hablar ¿Y eso? Es que la tecnología no les gusta Ya sabes Pero yo me encargo Están a punto de aceptar Y la comida es increíble Como la haría una madre Brutal Pero... Sinar... Déjame, déjame Estamos listos para firmar Si nos dais vuestro visto bueno Claro, claro Genial, chicos Gran trabajo Y seguiremos buscando ¿No es? Hablaremos con los comercios del barrio Muy pronto tendremos resultados Sinar, ¿qué estás haciendo? Ya verás Será bonito El calor del barrio Se transmitirá por el móvil De acuerdo De acuerdo Vamos Podéis empezar ya a trabajar Genial, genial Gracias Sinar, ¿qué estás haciendo? Es el restaurante de mi familia ¿Qué voy a decir si pasa algo? No me parece nada ético Oye, Erra Piénsalo ¿Qué va a pasar? Ven, siéntate Cálmate No te alteres Ven, anda No hay nadie que cocine tan bien Como tu madre Será bueno para la aplicación Y para vosotros ¿Eh? Sinar, no lo veo Sí, ya lo verás Saldrá bien Confía en mí Avisa a tus padres Me pondré con las fotos Genial Osan Osan Ven ¿Tú estabas dentro? ¿Has visto a Erra? Así es Iba buscando el baño Pero ya está ¿En serio? Me he mirado por toda la casa Y no os he visto No lo entiendo No sé ¿Por qué buscabas a Erra? Solo era por si se perdía dentro de casa Nada más Para ayudarla Si no me encontraba el baño Ah, ya viene Erra ¿Lo has encontrado? Ah, sí, claro Pero me ha costado Es una casa enorme Y me he perdido Sí, lo sé Bueno Me he dado cuenta Buscando el baño No sé por eso ¿Sabes qué? Voy a por algo de picar Cogeré canapés ¿Traigo algo? Estoy bien, gracias No, no, muchas gracias ¿Una bebida? Ah, muchas gracias No hay de qué ¿Qué estás haciendo? Beberme una copa ¿Qué pasa? Escucha, no te emborraches Y me metas en líos ¿Se puede saber por qué me dices eso a mí? ¿Cómo voy a meterte en líos? Y además, si me ocurre algo Sabré cuidarte a mí misma Eh, ahora ya no soy la misma Esra Está bien, muy bien Pues este hosanal que tienes delante Tuvo que cuidarte más de una vez Compórtate Y haz el favor de dejar la copa Bravo Bravo, Esra Bravo Bravo De maravilla Ah, bébetelo todo Claro que lo haré No querrás que me ponga a hablar con la copa Me dijisteis que no Pero os he traído unos pocos Ah, gracias Gracias Música lenta Bueno Tendremos que bailar Hay que ir a bailar, ¿no? Sinar, no Por favor, no No hay nadie bailando Vamos Sinar, nos mirarán todos Nos mirarán cuando bailes Déjalo, por favor Vamos, ven No Vamos allá Mira, ha empezado a venir todo el mundo Lo sabía Pero yo Tengo más suerte que ellos Estoy bailando con la más guapa Sí Claro que sí Y luego soy yo el arrogante Podrías tratar de disimular un poco ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Tú qué crees? Que estás celoso de Esra ¿Tú también? Musa, ¿tú también? ¿Qué hago? ¿Me callo y no digo nada? Hasta los que no lo saben lo verán No estoy preparado para esta conversación Me cansa Me voy ¡Jefe! Eh, Ozan ¿Qué haces? ¿No te irás ahora? Chala, ya me conoces No aguanto nada en las fiestas Mi cuerpo siempre quiere marcharse Vale, claro que lo entiendo Pero... ¿No puedes irte un poco más tarde? Mira, la gente baila Bailemos nosotros Anda, que hoy es mi cumpleaños Está bien Vayamos a bailar Muchísimas gracias Mira, Chala y Ozan también están bailando Hacen buena pareja Puede ser Gírate y mira un momento a Chinar Creo que el trabajo le gusta Sí Me ha sorprendido Creo que es gracias a Esra Los dos pegan Yo creo que harían buena pareja ¿Tú crees? Sí que pegan Sí A lo mejor nuestra Chinar se enamora ¿No crees? Puede Para mis compañeras Ximin Muchas gracias Hay que aceptar que nunca podremos comprar una casa así Ni trabajando toda la vida Cierto Mirad qué casa ¿No, Chinar? Sí, es enorme Cierto Por supuesto Después hay mujeres que renuncian a esto sin pensarlo dos veces Como la exmujer del señor Ozan ¿Cómo se puede abandonar a un hombre tan guapo, rico y perfecto como es nuestro querido Ozan? Si ahora viera todo esto se arrepentiría muchísimo Goye ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? ¿Al señor Ozan no lo abandonó su mujer o qué? Goye Lo tengo detrás, ¿no? ¿Cómo estáis chicos? Hola Señor Ozan, yo lo siento mucho, no quería decir esas cosas, perdóneme A ver, solo lo he dicho porque pienso que su exmujer cometió una injusticia con usted Lo siento mucho, disculpe No pasa nada Pero no quiero que habléis de mi exmujer No lo merece Tiene razón Podríamos cambiar a otro tema, ¿no chicos? Ozan Vamos Yo creo que se han de escuchar las dos versiones de una historia A ver, ¿quién conoce a su exmujer? Mirad, alguien que conoce a su exmujer en persona habló conmigo el otro día Fue casualidad, esa persona es una buena amiga Y me dijo que en realidad ella no era una mujer tan mala Hasta llegó a sacrificarse muchísimo por él ¿Sí? Sí Me lo contó el día que estuvimos hablando Me dijo que su exmujer había hecho muchísimas cosas por usted Que se esforzó para que empezara con su negocio Pero que vive tan sumamente entregado a su empresa Que fue incapaz de ver los sacrificios que hizo Esra, calla ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que es el mejor lugar para hacer esto? No deberíamos hacer caso de los cotilleos, Esra, ¿no crees? Porque es muy probable que tu amiga te haya mentido Te aseguro que mi amiga no es de las que suelen mentir, Chala ¿Por qué no le preguntamos a él, eh? Señor Osan, ¿es verdad lo que me ha contado mi amiga? No No sé con quién habrás hablado, pero dile Que no tiene derecho a decir eso, Esra La tarta estaba buenísima, me ha encantado Sí, estaba estupenda El chocolate muy rico Estaba muy buena Estaba todo muy bueno, sí Osan Me ha gustado A mí también Muy rica Pues sí, la mejor De las mejores que he probado Esa, Esra ¿A dónde vas? Me aburro, me voy a casa Vale, te acompaño No Sin ar, no quiero, gracias Verás Voy a coger un taxi No, Esra No puedo dejarte ir así He dicho que no quiero, no insistas Déjame Siempre me he apañado por mi cuenta Yo puedo sola Puedo hacer todo lo que quiera ¿Me oyes? Y eso es lo que voy a hacer a partir de ahora, ¿vale? Mira, no sé por qué estás así Pero Déjame acompañarte al taxi al menos Quiero que me dé el aire Quédate Ve a divertirte Yo necesito estar sola ¿Vale? Vale Osan, lo siento Ya sabes que Galle no tiene límites No importa Me iba a ir ya Bien Muchas gracias He disfrutado mucho de la noche Gracias a ti Yo también he disfrutado Felicidades Muchas gracias Buenas noches Chicos, buenas noches Buenas noches, señor Osan Buenas noches, señor Osan Madre mía Es que no va a pasar ni un solo taxi por esta calle Vamos Aquí hay cosas importantes No lo entiendo Me duelen mucho los pies Y tengo sueño No voy a mirar Seguro que no es un taxi Esra Deja que te lleve a casa No quiero Esra, súbete Ven Vamos No, no pienso subirme Es mejor que no lo haga No quiero ponerte de los nervios Esra, no va a pasar ningún taxi a estas horas Hay dos horas hasta tu casa Si vas nadando por el estrecho Me estoy enfadando Y voy a dejarte aquí También me estoy enfadando Logra sacarme de quicio Y me duelen mucho los pies ¿Vas a subirte o qué? ¿Puedes echarte un poco para allá, Osan? Estamos tan cerca como en el armario Vale, ¿quieres que me baje? Ay, no Te voy a dar la espalda Tampoco quiero verte la cara ¿Así me agradeces que te lleve a casa sana y salva? Yo ni siquiera quiero oírte ¿Lo ves? Te lo avisé No bebas, pero no No me has hecho caso ¿Y qué dijiste? ¿Eh? Que una amiga tuya me conoce No, que conocía a mi exmujer Era eso, ¿verdad? Que yo he sido injusto con ella Debiste ser más clara conmigo ¿No hablas? Ya Pero en la fiesta hablaste Claro Sentiste la necesidad de liarla ¿No es verdad? ¿Qué podía esperar? Esra Esra Esra, Esra Vamos, despierta Le he dicho que no bebiera Esra Ahora como voy a dejarte en casa Tu madre dirá ¿Qué le has hecho a mi hija? Los vecinos nos verán y hablarán Y si nos ve mi madre Ni te digo Esra Esra ¿A dónde vamos, señor Osang? A casa No hables Cállate Oye, Menekse ¿Dónde estará la niña? ¿Deberíamos llamarla? ¿Qué dices, Yalchin? Nuestra hija ha salido a divertirse esta noche Cosa que no suele hacer casi nunca Es joven Déjala que disfrute Sí, está bien Me callo, me callo Vaya Ay, ¿sabes, Yalchin? La pobre casi no va a la fiesta No quería que nos gastásemos dinero ¿Te lo puedes creer? Es una niña muy considerada Claro Como yo Como tú, sí Que te renovaste el armario Y te fundiste toda la tarjeta Para acudir a una simple entrevista ¿Sabes dónde está el hijo que se parece a ti? Ahí al lado El hijo traidor Oye Menekse Cariño, amor mío Mira, ya que acabamos de sacar el tema Creo que el chico ya ha aprendido la lección Ay, basta, Yalchin Ya está bien No lo voy a olvidar No me vengas ahora de mediador O atente a las consecuencias No tientes a la suerte Claro, mi amor Pero al menos hemos hecho algo bien Tenemos una buena hija Esra 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 La más honrada Y la más fuerte frente a la adversidad Menos mal que la tengo a ella Vamos Uf, eres malo, San Malo Ah, por eso te cuido en plena borrachera Yo no tengo derecho a decir nada, ¿no? ¿Quién soy yo, San? Ah, en la fiesta tampoco has dicho quién eres Uf, no puedo ni andar Vamos No te imaginas por todo lo que he tenido que pasar No te imaginas lo triste que estoy Muy bien Hablas hasta dormida Bravo O sea Quédate conmigo Vale Vale Me quedaré contigo Vale Vale Me quedaré contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, Chala. Buenos días. Te veo contenta. Estás sonriendo. Chinar, mira. Estoy viendo en las fotos lo bien que nos lo pasamos anoche. Sí, estuvo muy bien. Tenemos novedades. Ayer hubo baile y un colgante. ¿A qué es muy elegante? A ver, es muy elegante. Pero tú lo ves más bonito porque estás enamorada. No digas eso. Es muy bonito y elegante de verdad. ¿Y hubo alguna oportunidad o avance? A ver, ayer no hubo nada. Bailamos, pero nada más. No lo conozco del todo. Pero es el cuñado que cualquier hermano querría tener. Yo te dejaría ir con él sin pensarlo. Pero eso, San. Hay que darle tiempo. Sí, eso está más que claro. Ah, ayer también hubo novedades por tu parte. Parecía que te lo estabas pasando muy bien con Esra, ¿no? Sí, somos amigos. Empiezo a pensar que todo lo que has cambiado hasta ahora se lo debemos a Esra. Acudes al trabajo por la mañana y vuelves a casa después del trabajo. ¿Es posible que el don Juan de Chinara haya pasado a la historia? A ver, estoy cansado después de trabajar. Por supuesto, claro. ¿Puedo preguntarte algo, Chala? Esra no estaba un poco rara, por lo que le dijo a Osan. Es verdad, yo también me di cuenta. Nunca había visto a nadie hablarle así a Osan. Osan también era la primera vez que respondía así. Nunca había hablado de eso antes. Sí, no pudo soportarlo. Menudos reproches. Es obvio que esos dos se llevan mal desde que se conocieron. Y Esra se marchó después de la discusión. Me fastidió. Madre mía. Sinar, estoy pensando una cosa. ¿Crees que Esra podría tener razón en lo que dijo ayer? No tengo ni idea. Ni siquiera hemos escuchado la versión de Osan. Es verdad. Tienes razón. Pero da igual. Estoy muy contenta y me voy al trabajo. Un besito. Hasta luego. Ahora saldré yo para allá. Vale. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Deje su mensaje después de... ¡Vaya el olor! ¡Vaya el olor! ¡Vaya el olor! ¡Ono! ¡Vaya el olor! ¡Vaya el olor! CC por Antarctica Films Argentina